Bien, nos encontramos con Carolina Rodríguez, jefa de ANSES, que bueno, hoy hay muchísima, pero muchísima información sobre todo, con esto que, bueno, ya ha salido hace unos días, de los bonos de refuerzos, se dicen, si no me equivoco, así que bueno, Carolina nos vas a contar exactamente, bueno, qué hay que hacer, cómo podemos inscribirnos, cómo podemos obtener, para quiénes está destinado también este refuerzo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Eli? Buenos días. Sí, la semana pasada salió la noticia de que teníamos el refuerzo de ingresos, así se llama técnicamente, si se quiere, es un refuerzo de ingresos que va a dar el Gobierno Nacional. Vamos a dividir un poco, porque como vos decís, hay mucha información y me parece, como siempre, importante empezar por nuestros jubilados y jubiladas. Ellos van a recibir, todos aquellos que cobren hasta dos mínimas, es decir, 65.261 pesos. Todos aquellos que cobren menos de ese dinero, van a recibir el refuerzo que es de 12.000 pesos. ¿Cuándo lo van a recibir? Lo van a recibir en mayo, con el haber de mayo, es decir, con su jubilación o su pensión de mayo, van a recibir los 12.000 pesos. No tienen que hacer ningún trámite, eso es muy importante decirles a todos los jubilados y pensionados, que no tienen que realizar ningún tipo de trámite, es automático. Así que, por favor, si les llega algún mensaje que se tienen que escribir para recibir el bono, nada, es automático, nosotros se los vamos a depositar, quédense todos tranquilos. ¿Cuánto van a cobrar? 12.000. ¿Qué quiero decir? Si tienen dos beneficios, porque hay algún adulto mayor que tiene jubilación y una pensión por viudés, no es 12.000 por cada beneficio, es 12.000 en total, ¿sí? No es que le va a faltar a un beneficio uno. Así que esas son, a grandes rasgos, lo más importante. Fundamental, déjame aclarar otra vez, no hay que hacer ningún tipo de trámite, no si alguien se acerca o les dice, venimos porque si no te escribís lo perdés, absolutamente no. Automáticamente ANSES saben quiénes son jubilados, los pensionados saben cuánto ganan y entonces van a depositarles, les vamos a depositar en el mismo día que cobren la jubilación o la pensión. Lo digo porque este mes, ¿te acordás que tuvimos un bono de 6.000 pesos que todavía se está pagando porque termina el 29 de pagarse? De 6.000 pesos, en este caso eran los que tenían solo una mínima, no era de dos como el que viene, el que viene es un poquito más, abarca casi al 90% de los jubilados. El primero, este de 6.000, tuvo una fecha aparte, no se cobró en el mismo día que la jubilación. Pero este importante, este refuerzo de 12.000, en mayo se va a cobrar junto con sus haberes. Reiteranos entonces, ¿quiénes van a recibir ese refuerzo? Es para todos los jubilados quienes lo van a recibir y quienes no. Todos los jubilados y jubiladas y pensionados que cobren hasta 65.261 pesos. Bueno, eso quedó clarísimo para que no haya confusiones con respecto a esto y ellos directamente no tienen que hacer nada, van a encontrar esos 12.000 pesos con el haber de mayo. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Porque está la posibilidad de que monotributistas y otras familias o personas puedan recibir este refuerzo. ¿Quiénes son? Bien, sí, ahí vamos a la segunda parte, digamos, de este refuerzo que es diferente desde el monto hasta quienes lo pueden recibir. Hay otro refuerzo de ingresos que es de 18.000 pesos, se va a pagar en dos veces de 9.000 pesos en mayo la primera cuota, en junio la segunda cuota. Lo primero que tiene de especial este bono es que sí hay que inscribirse, a diferencia del que hablamos hace un ratito de los jubilados. Es decir, quienes lo van a recibir no es automático, es aquellos que soliciten por su situación económica recibir este bono. Y por supuesto hay un grupo poblacional que está beneficiado por este bono y que puede acceder, no es todo el mundo. En esta oportunidad este refuerzo de ingresos es para monotributistas de la categoría A y B, son las más bajas, las dos primeras categorías del monotributo. Ellos van a poder acceder al bono. Monotributistas sociales también, que es ese monotributo que inscribimos nosotros en ANSES. También todos los que tengan que ver con trabajadores y trabajadoras informales. Cuando hablamos de trabajadoras y trabajadoras informales, por supuesto, todos los que reciben asignación universal ingresan en ese grupo. Importante decirlo. Porque puede ser que trabajen de changas, puede ser que las mamás realicen tareas de cuidado en su casa y nosotros los consideramos trabajo informal también. Entonces, todas aquellas familias que cobran la asignación universal, sobre todo mamás porque es el universo más grande, son mujeres, van a poder acceder a este segundo bono, es decir, el de 18.000. Pero sí se tienen que inscribir. Sí se tienen que inscribir. Así que, repasando, tenemos monotributistas letra A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales, tanto mujeres trabajadoras como hombres trabajadores informales. Y ahí entra, como decíamos, la asignación universal por embarazo y la asignación universal por hijo. Todas las que estén ya recibiendo la asignación universal por hijo, son también parte de la población que van a recibir o que pueden solicitar en realidad este refuerzo. Tienen que solicitarlo. No es que se les va a depositar automáticamente con la asignación. Lo tienen que solicitar. Por supuesto que después ANSES, menos de los jubilados del resto del universo, hace un cruce socioeconómico, Eli. A ver, si hay embarcaciones, no va a pasar, pero digo, si hay propiedades, si hay alguna situación anormal, por supuesto que no lo va a pagar. Pero en términos generales lo deberían poder cobrar. Hay que inscribirse. Eso vamos a decir, mediante qué se pueden inscribir. Y ahí vamos a cómo es el método de inscripción. La inscripción está abierta desde la semana pasada, desde el día 21, el 21 de abril, comenzó, pueden entrar a la página de ANSES. ¿Dónde se hace? Se hace por la página de ANSES. Entran a la página de ANSES y van a encontrar un recuadro bien grande que dice refuerzo de ingresos. Cuando entran ahí, ya empiezan un poco el trámite de inscripción. Hay una primera etapa, un primer paso que es actualizar los datos. Es muy importante eso. Por ejemplo, cuando fue el IFE, mucha gente no tenía actualizados sus datos. Entonces por ahí, no sé, figuraba todavía una convivencia con alguien que trabajaba en blanco y tenían unos ingresos familiares, el grupo familiar muy grande, y eso no era la realidad. Entonces, lo primero que necesitamos ahora es que sepamos cuál es la situación real de ese hogar. Entonces, el primer paso es desde, como te decía, el jueves pasado hasta este miércoles, pasado mañana, se va a poder hacer todo lo que tiene que ver con actualización de datos. Esa es la primera etapa. El 28, el jueves, a partir de este jueves, ahí se va a poder empezar a hacer la inscripción real. ¿Qué implica? Va a implicar una declaración jurada cargando varios datos y va a implicar una carga de un CBU. Ninguna persona... A ver, esto es muy importante. Se les va a depositar a todos en una cuenta, en una caja de ahorro. No va a haber otro método de cobro. Por una cuestión de seguridad. Por ende, esa cuenta tiene que ser solo a nombre de la persona que va a cobrar el bono, que puede acceder al bono. No se puede poner, y no me lo va a permitir directamente ni a ellos, ni a nosotros, si lo hacemos en ANSES y queremos colaborar. No vamos a poder poner cuentas de un familiar, de un amigo, de un hijo, de una pareja, de nadie. Es personal el CBU. Por supuesto, aquellas personas, Eli, que ya tienen algún beneficio de ANSES, tienen un CBU. Entonces, quédense tranquilas que se puede utilizar. Todas las cuentas que tiene abierta ANSES se van a poder utilizar. Así que no es tan grande por ahí el universo que no tiene. Aquel que no tiene ninguna cuenta ni caja de ahorro, comience a tramitar una caja de ahorro. Hoy hay métodos virtuales como cuenta NI, BNA+, digo, hay diferentes alternativas. Pero tenemos la suerte, a diferencia de los años de pandemia, que igual los bancos están abiertos. Así que si quieren elegir otro banco, pueden ir en forma presencial y realizar el trámite. Pero vayan usando estos días para aquellos o aquellas que no tienen CBU, ir tramitándolo. Eso es importante. Así llegan al 28, que es el primer día de inscripción y de carga de información, el 28 de abril, que ya lleguen con esa información. Esa etapa va a tener también, Eli, algunos días, no es solo el 28. Va a ser del 28 hasta el 7 de mayo. O sea, tienen una semana para escribirse. Parece poco tiempo, pero no se preocupen porque si entran todos el 28, lo más probable es que la página diga que hay error, qué es lo que va a suceder seguramente el primer día. Tengan un poquito de paciencia, no se preocupen. Yo, más allá de venir a dar toda esta información, quiero dejar como un mensaje para todo este grupo poblacional que tiene que hacer la inscripción. Desde la oficina vamos a estar a disposición para ayudarlos, venir, entrar juntos a la página, resolverlos. Lo importante, más allá de toda la información que yo quiero dar y que vengo a dar en el día de hoy, que es mucha, lo más importante que quiero dejar como mensaje, sobre todo a todos aquellos vecinos y vecinas que van a poder inscribirse, es que nosotros sabemos que van a tener la ansiedad, sobre todo el primer día, de hacer la inscripción. Tal vez la página, como decía, se colapsa o se les traba o algún dato no entienden. La oficina va a estar 100% a disposición, así que vengan, vamos a entrar juntos, los vamos a ayudar. No es necesario ningún tipo de intermediarios y es importante recomendarles esto porque hemos tenido otra experiencia en el IFE en donde después por algún motivo hay datos personales que se queda la gente y puede haber algún tipo de inconveniente, así que nuestra oficina va a estar abierta, en principio de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, pero no tengan dudas de que si nosotros vemos que necesitamos más tiempo, yo les garantizo que mi oficina va a estar abierta y si tiene que estar abierta un sábado, va a estar abierta un sábado y ahí estaré para recibirlos y ayudarlos. Así que, no, nada, bajarles un poquito de esa ansiedad, que sepan que se queden tranquilos y el 28 o el 29 ven que está complicados, acérquense a la oficina porque enseguida nosotros vamos a tratar de resolverlo y vamos a ir viendo cuál es la demanda que tenemos y si tenemos que extender el horario hasta las 4 o hasta las 6 de la tarde, lo vamos a hacer si es necesario, pero no vamos a dejar a ningún vecino y vecina sola para esta inscripción si tienen alguna complicación. Acérquense que estamos para eso, para ayudarlos. Bien, o sea que tenemos a partir del 28 hasta cuándo para ya inscribirnos una vez que ya hicimos los primeros dos pasos que son, bueno, de actualización de datos, etc. Del 28 al 7 del 5, del 28 de abril al 7 de mayo es la inscripción. Cualquier día de esos, no importa la terminación de documento, nada, va a estar abierta para todo el universo de quienes pueden inscribirse, inscribirse, todos esos días. Luego de eso, o sea que empezarían a cobrar los 18.000 pesos en dos pagos de 9.000, ¿a partir de cuándo? A partir del 19 de mayo comenzarían a efectivizarse la primera cuota de 9.000 del mes de mayo, a partir del 19. Y bueno, seguramente los otros 9.000 serán más bien en junio. Exactamente, la segunda cuota es en junio, no tenemos el cronograma de junio, pero va a ser en junio. Lo primero van a ser los 9.000 en ese CBU que esté informado. El CBU, hay que reiterar, el CBU lo pueden obtener, ir a tramitarlo rápidamente allí en un banco y todos los que reciban ya algún beneficio de ANSI lo van a recibir en la cuenta que ya tienen abierta. Exactamente, y si alguno tiene una caja de ahorro personal, también la puede utilizar, por supuesto. Si alguno tiene una cuenta que le quedó del IFE, pero no tiene un beneficio, pero cobró IFE, muchos monotributistas cobraron IFE en los años de pandemia, y no la utilizaron más, lo único que yo les recomendaría es que se acerquen al banco a ver si esa cuenta sigue activa, porque también a veces los bancos suspenden o cierran la cuenta y cuando ANSI quiere hacer el depósito, vuelve rechazado. Entonces, nada, esos detalles. Por supuesto, después tenés aristas particulares, un montón. ¿Qué pasa si no pagó el monotributo? Bueno, vengan, por ejemplo, esa es una de las preguntas. Hay diferentes cuestiones que siempre, el fondo de desempleo que también puede acceder, es importante decirlo. Pero digo, todos los vecinos que crean que esta información general no basta, acérquense, acérquense, porque nosotros preparamos la oficina para recibirlos a todos y, por supuesto, el resto de los beneficios también vamos a estar atendiéndolos a todos. Sí, claro, porque como siempre decimos, la información es mucha y a veces cada caso o cada familia es muy particular. Entonces, bueno, algunos preguntaban eso, justamente, ¿qué pasa si no paguen si pensionados tienen que tener, bueno, una determinada jubilación para poder alcanzar también este refuerzo? Bueno, etcétera. Si tienen que sí o sí acercar, obviamente, a ANSES o, a ver si pueden y si les es más fácil, ingresar a la página. Exactamente, sí. Y yo estoy subiendo constantemente también en mis redes todo tipo de información, links siempre oficiales, sí, importante eso. Toda la información que yo pueda subir igual está en la página oficial de ANSES, www.anses.gov.ar. No utilicen otra página, otro medio, porque ahí van a tener toda la información certera. Bueno, ha quedado más que claro y esperemos, obviamente, que se entienda bien porque, obviamente, es un refuerzo que, como bien decías, Caro, mucha gente está necesitando. Sí, exactamente, mucha gente sé que lo está necesitando. Y quiero dejar un último mensaje también para los trabajadores formales que en esta oportunidad no están ingresando. Nosotros tuvimos una reunión con la directora general de ANSES, Fernanda Raberta, y, bueno, nada, es algo que tenemos en cuenta, por supuesto, se dio hace unos meses la duplicación del salario, del salario en blanco, pero siempre estamos teniendo en cuenta también por lo menos los dos tramos más bajos de sueldos, los estamos viendo y, bueno, esperemos en breve poder tener alguna noticia. No lo puedo confirmar, pero esperemos tener en breve alguna noticia también para ellos. Ojalá, ojalá, así sea. Muchísimas gracias, Caro. No, por favor, a ustedes.